Sois muchos los que a raíz de un vídeo short que hice hace algún tiempo hablando sobre los apellidos acabados en las letras EZ, me habéis pedido que haga un vídeo más largo hablando sobre los apellidos hispanos, intentando abarcar el significado y origen de la mayoría de ellos. Como sabéis, haría falta un vídeo eterno para poder explicar cada uno de ellos, así que sería imposible ir uno por uno. Sin embargo, sí parece interesante tratar al menos los más habituales en los países hispanos y así dar respuesta a la mayoría de vosotros. ¡Vamos allá! Debido a que en la Edad Media se da una creciente popularidad de los nombres de los santos, se produjo una reducción en el conjunto de nombres utilizados y por ello se hizo necesario usar palabras distintivas para diferenciar a un número cada vez mayor de individuos con el mismo nombre. Es entonces cuando los apellidos en España, que ya se usaban desde el siglo IX, se van a ir popularizando y extendiendo a todos los estamentos y grupos sociales. Con la conquista hispánica de América, esos apellidos se trasladarán al nuevo continente y son los que hoy en día conocemos como apellidos hispanos, presentes en los cinco continentes. Los apellidos más comunes de origen hispano son dos, por un lado los acabados en EZ y por otro lado el apellido García. Con respecto a los apellidos acabados en EZ, la tendencia general coincide en que significan hijo de o perteneciente a, pero aquí ya entrarían en juego numerosas teorías y opiniones. Muchas de ellas me las habéis puesto en los comentarios del short sobre los apellidos acabados en EZ y me han parecido sumamente interesantes. Por ejemplo, el usuario llamado Nadie Durán nos explica lo siguiente. En realidad, EZ es la terminación del plural, que propiamente sería ES, pero que en el caso de los apellidos españoles acabó siendo transcrita con Z. Esto sucede también en portugués con la terminación ES, el plural portugués, o en italiano I, el plural italiano. Es decir, los Fernández o Fernández son los hijos de Fernando, pero no porque EZ signifique hijo de, sino porque Hernández o Fernández en este caso sería el plural de Fernando, o sea, el grupo de los Fernando. Que sí, que más o menos lo podríamos traducir como hijo de, pero no es eso lo que significa. Esta teoría me parece que tiene mucho sentido. Conozco un pequeño pueblo y recuerdo a un hombre de avanzada edad llamado Cipriano. En el pueblo a sus hijos y a su esposa los llamaban los Ciprianos, en plural, y a sus nietos también. Pero es que ese hombre tenía una pequeña empresa de elaboración de aceite y a sus trabajadores los llamaban en el pueblo los de Cipriano o directamente los Ciprianos, lo cual nos lleva a relacionarlo con la siguiente teoría que me habéis dejado en los comentarios, que nos explica el usuario Rodrigo Salomón Pérez. ¿Qué nos dice sobre la terminación EZ? Más bien, es una terminación que denota pertenencia, derivado del latín IS. Este concepto es bastante interesante y se tiene normalmente en cuenta a la hora de estudiar los apellidos acabados en EZ. Por otro lado, la usuaria María Fuertes nos aporta lo siguiente. ¿Qué tal siendo divergentes pensar que vienen de los godos? Ejemplo, Fernández Son, Fernández Fernández. Bueno, no deja de ser una teoría curiosa, aunque a mí se me antoja un poco enrevesada. El usuario, por otro lado, Devotio Ibérica, nos comenta lo siguiente. Algunos lo han atribuido a Luzquera y otros valoran que pueda tratarse de una herencia visigoda, de manera que EZ procedería al genitivo gótico que denota posesión. Sí, es algo así lo que la tendencia general suele defender. El usuario José María Causa Díaz nos pregunta, en relación a los apellidos, ¿por qué en Galicia, País Vasco y Cataluña no pasa? Se refiere a que en estas comunidades no aparece con tanta frecuencia el apellido acabado en EZ, pero debo decir que no es verdad. En Cataluña los tres apellidos más comunes son García y los acabados en EZ, los mismos que en el resto de España, y así ocurre con País Vasco y con Galicia. No hay diferencia en cuanto a la tendencia mayoritaria de apellidos. Podéis comprobarlo con una simple búsqueda en Google. Con respecto al significado de cada apellido acabado en EZ, podemos decir Fernández, hijo de Fernando, o perteneciente a Fernando, o a la casa de los Fernando. Hernández, hijo de Hernández, hijo de Martín. González, hijo de Gonzalo. Menéndez, hijo de Menendo. Ordoñez, hijo de Ordón. Díez o Díaz, hijo de Diego. Álvarez, hijo de Alvar. Núñez, hijo de Nuño. Domínguez, hijo de Domingo. Méndez, hijo de Mendo. O Suárez, hijo de Suaro. Sé que algunos nombres como Ordón, Mendo o Suaro os parecerán raros, pero antiguamente debían ser tendencia porque en las fuentes documentales encontramos que eran bastante comunes. Como detalle, el caso de Pérez, que es hijo de Pere, nombre que en catalán aún sigue en uso y cuyo equivalente actual en castellano sería Pedro. Quizá la excepción venga con Chávez, que parece ser que viene no de hijo de, sino del plural de la palabra llaves en portugués. En el caso del apellido Flores, es especialmente curioso porque viene de Flores, acabado en EZ, que significaría hijo de Floro, un nombre frecuente en épocas pasadas. Acabó cambiándose la Z del final por la S debido a la similitud con la palabra Flores en castellano. Ahora pasamos al apellido García, que es el más común en toda España. Aunque hay varias teorías, parece ser que es un apellido de origen vasco, una región del norte de España. Estaría vinculado a la palabra harts, que en euskera significa oso o gaztea, que significa joven. Según Ramón Menéndez Pidal, el padre del medievalismo español, García se cita en las fuentes en el siglo VIII, y parece ser que desde el territorio vasco se habría extendido durante la reconquista a toda la península ibérica, lo cual nos lleva a pensar que lo vasco y lo castellano han estado muy unidos desde el inicio, teoría que coge fuerza si tenemos en cuenta que este apellido apenas aparece en Francia. Por supuesto, los apellidos vascos son tan hispanos como el resto. Pensad en Aguirre o Iturralde. Y también al revés, los García o los acabados en EZ también son los más comunes en las vascongadas. Por otro lado, los apellidos hispanos también suelen hacer referencia a profesiones del pasado. Ejemplos de estos serían los apellidos cantero, pedrero, labrador, escudero, herrero, barbero, sacristán, pastor, trabadán, mesonero, molinero o carpintero, así como sus correspondientes femeninos, veas el caso de herrera, por ejemplo. Estos apellidos de oficios también aparecen en las distintas lenguas de España. Por ejemplo, la profesión zapatero, aquel que fabrica o arregla zapatos, en catalán se dice sabater. Y tanto zapatero como sabater son dos apellidos comunes no solo en toda España, sino también en Hispanoamérica. Por otro lado, decir que apellidos catalanes como soler o ferrer aparecen en todos los países hispanos. En relación a los apellidos vinculados a profesiones, también estarían aquellos que generalmente son nombres de animales o plantas, como cordera, buey o pimienta. Es decir, algún antepasado trabajó con estos animales o plantas y de ahí el distintivo. Esta costumbre de usar después del nombre propio la profesión como rasgo distintivo la conservamos aún hoy día, aunque no le damos la categoría de apellido. Es habitual decir, he visto paseando a Juan el electricista o he estado hablando con Pilar la peluquera. Esta misma práctica es la que hizo que en algún momento de la Edad Media las profesiones pasasen a convertirse en apellidos. Otro convencionalismo de los apellidos hispanos es hacer referencia al lugar de procedencia de esa familia. Esto es muy habitual, es lo que se conoce como apellidos toponímicos. Suelen ser nombres de ciudades o pueblos, aunque también significar algo relacionado con las tierras que esa familia poseía. Aquí entrarían, por ejemplo, Rojas, que está en Burgos, Morales, que está en Cantabria, o pueden ser más genéricos, derivados de características topográficas, por ejemplo, Cerro, Ríos, Montaña, Soto, Torres o Puerto. Estos apellidos surgirían como nombres personales no hereditarios y posteriormente se convirtieron en apellidos. Aunque se ha dicho que se crearon por la necesidad de vincular la nobleza con sus lugares de origen y sus posesiones feudales, parece ser que tiene más sentido vincularlo con el crecimiento de la clase burguesa en las ciudades, ya que muchos procedían de entornos rurales. Sea cierta una posibilidad u otra, lo que no parece lógico es pensar que el apellido topónimo aparezca en el mismo lugar del que se toma el nombre. Es decir, no tiene sentido tomar como apellido de Córdoba si vives en Córdoba, ya que el apellido se utiliza como elemento distintivo y en Córdoba todos se apellidarían de Córdoba. Lo normal sería usarlo en otro lugar del que se haya mudado la familia procedente de Córdoba. Por ejemplo, lo habitual es que nuestros antepasados acabaran tomando como apellido el nombre de la localidad en la que nacieron o vivieron, una vez que se trasladaron a otra ciudad. Esta costumbre de usar, después del nombre propio, la ciudad o el apellido del que proviene una persona también sigue usándose hoy día. Por ejemplo, si tengo un amigo que se llame Jesús y es de Cáceres, pero ambos vivimos en Barcelona, será habitual que cuando hable de él lo llame Jesús el de Cáceres y así distinguirlo de otro Jesús. Dentro de los apellidos toponímicos también entrarían los que son gentilicios, como es el caso de francés, soriano o navarro. Por otro lado estarían los apellidos de origen teonímico, es decir, hacen referencia a nombres de santos o aspectos religiosos. Aquí entrarían los apellidos como Dios, Santa María o San Clemente, o los que se pensaba que atraían la buena suerte y bendiciones, como Buenafuente o Jordán, que hace alusión al bautismo de Jesús en el río Jordán. También hay una serie de apellidos que nos hablan de características físicas o morales de la persona. Se trata de apellidos como delgado, moreno, calvo, rubio, gordo, feo, guerrero si era una persona combativa, bueno si era una persona bondadosa y un largo etcétera de ejemplos. Pese a que estos son los principales grupos de apellidos hay que decir que aún hay más que no se pueden englobar tan fácilmente. Sería el caso de Expósito, que se solía asignar a un niño o bebé abandonado o no reconocido por sus padres. Viene de decir que el crío está expuesto a lo que le pueda pasar. Por resumir un poco, lo más normal es que tu apellido sea García o acabe en EZ. Y si no es así y quieres saber de dónde viene, lo primero que tendrás que hacer es buscar algún pueblo o ciudad de España que se llame así, por lo que vendría de ahí. O también alguna profesión existente en la Edad Media. Y ya con eso abarcaríamos la mayoría de los apellidos. Y ahora vamos con los apellidos predominantes en los principales países hispanos. En el caso de Argentina, los apellidos más comunes son los acabados en EZ. González, Fernández, Pérez, Rodríguez, etcétera. Fuera de estos, también es bastante frecuente el apellido Silva, que sería originario de España y Portugal. Viene de la palabra latina Silva, que significa selva o bosque. También son muy comunes los apellidos Romero y Lucero. En Chile, los apellidos más comunes son los acabados en EZ, donde destacamos Muñoz, que aunque acaba en OZ, el significado es el mismo que los otros. Sería hijo de Muño. Y otro muy común es Rojas, que es precisamente un pueblo de la península ibérica. El apellido Romero también es bastante común y en su origen hay varias teorías. Hay quien dice que es una forma de hacer el gentilicio de Roma y se aplicaba a los peregrinos procedentes de esta ciudad, aunque lo cierto es que es difícil determinarlo con seguridad. En el caso de Colombia, El Salvador y Paraguay siguen este mismo patrón, casi todo apellidos españoles acabados en EZ. Esto es algo que también ocurre en Costa Rica, donde además es muy común el apellido Vargas, que parece ser que fue una especie de refugio o casa con techo de paja, aunque también se asocia a un término relacionado con la parte empinada de la ladera de una montaña, con lo cual entraría dentro de los apellidos toponímicos. También destacamos el apellido Castro, que tiene su origen en la palabra latina castrum, que significa ciudad amurallada o fortificada, probablemente el precedente de los castillos, aunque en este caso sería toponímico, ya que hay varios pueblos en el norte de la península llamados así. Uruguay, Honduras, Venezuela, Cuba o México continúan con esta tendencia de apellidos españoles acabados en EZ y también García. En Ecuador continúa del mismo modo esta tendencia destacando el de Zambrano, que es posible que sea patronímico, ya que hay pueblos llamados Zambra o Zambrana en España. En el caso de Filipinas son muy comunes también los apellidos de la Cruz, Reyes, Mendoza, Amén de los acabados en EZ. Además, el presidente del país se apellida Marcos, un apellido claramente español. Y como efectivamente en la América española se produjo un generalizado mestizaje que a día de hoy aún puede verse en los rasgos faciales de la población, llegando a porcentajes de mestizaje superiores al 90% en casi toda Hispanoamérica, también se han conservado muchos apellidos de origen precolombino. En Perú, por ejemplo, son muy comunes los apellidos Kichiz, Condori, Mamani, Huamán o Quispe. Desde mi punto de vista es también correcto considerar los apellidos indígenas como apellidos hispanos, porque las personas que lo tienen comparten historia en común con los hispanos. Mestizaje, lengua y cultura, y muchas veces religión. Por lo tanto, si esas personas son hispanas, no es descabellado considerar también el apellido indígena como parte de lo hispano, que además se caracteriza por ese mestizaje e integración. Espero que con este vídeo quede más o menos claro de dónde proceden o qué significan los principales apellidos hispanos. Aún así, si quieres contraargumentar esto, te leo en los comentarios. Así que venga, recoge y dale al like, que nos vamos.